Intro Hola Youtubers, nuestra computadora necesita siempre una fuente de protección para liberarla de virus que se generan en ella mediante programas y archivos. Esto puede ser muy peligroso para tu computador, así que con este, el mejor antivirus, podrás proteger tu PC. Hoy sabrás descargar e instalar Avas Premier con su respectiva licencia y activado hasta el 2023. El mejor antivirus para tu computador. Si te gustaría tenerlo, quédate acá y comencemos. Muy bien, este antivirus en mi opinión es el mejor. Sus valoraciones son muy altas. Hoy se los traigo actualizados y activados hasta el 2023. Ok, entonces procedamos a descargar el antivirus Avas Premier. Se van a ir a su navegador de preferencia y se van a dirigir al link que les estaré dejando en la descripción de este video. Una vez en la página, automáticamente se les descargará el Avas sin ninguna complicación. Les recomiendo al 100% que la descarguen de su página oficial para que se descarguen su antivirus seguro y siempre actualizado a su fecha actual. Si no se les realiza la descarga automáticamente, van a pulsar acá en esta observación. Y bueno, solo esperan a que se les descargue. La verdad, vale la pena tener este antivirus en tu computadora. Ok, una vez descargado el antivirus, se van a ir al segundo link que les estaré dejando también en la descripción de este video. Para que se puedan descargar la licencia de activador de su antivirus Avas. Para activarlo y ponerlo full. La licencia se las estaré dejando en dos servidores de descargas distintos, por si acaso deja de funcionar algún link. Se las estaré dejando en mi cuenta de Mega y en mi cuenta de Upload.cash. Si deciden descargar la licencia a través de Mega, solo le van a dar clic acá. Y si de por casualidades de la vida el link de Mega no les funciona, lo van a descargar de Upload.cash haciendo clic acá. Y luego le van a dar a Download. Y bueno listo, una vez que ya tengan la licencia de activación y el antivirus Avas descargado, procederemos a instalar el instalador del antivirus. Pulsamos clic derecho sobre él, ejecutar como administrador. Esperamos un momento y de inmediato comenzará el proceso de la instalación. Esperamos otro momento más. Y bueno, luego ya les saldrá la ventana de instalación del Avas. Si podemos ver acá tenemos una opción de personalizar. Esta opción es para personalizar como queremos que se instale nuestro Avas. Acá ustedes pueden desmarcar lo que no quieren que se instale. En mi caso yo lo voy a dejar completo. Le vamos a dar acá atrás. Y listo, ahora si le vamos a dar acá a instalar. Ok, ahora les saldrá una ventanita acá en la orilla de la pantalla mostrando el proceso de instalación del antivirus. Y todos sus componentes. Este proceso durará de 10 a 14 minutos dependiendo de tu computadora. Ok, pausaré el video hasta cuando ya esté finalizando. Y bueno, listo. Cuando finalice se les va a colocar los iconos en su escritorio. Estos dos. Y se les va a salir la interfaz del antivirus Avas Premier automáticamente. De todas formas si no les sale le dan acá a la flechita de notificación. Y acá estará. Ok, les saldrá también esta ventana. Deben completarla pulsando continuar. Nos dirá que si queremos proteger nuestro dispositivo móvil. Y le damos a no deseo proteger mi Android. Acá le damos a la opción de lo probaré más tarde. Ya estamos listos en esta parte. Ahora lo siguiente que haremos será activar nuestro antivirus. Vamos a minimizar la ventana del Avas. Y buscamos la licencia en su destino de descarga. En mi caso a mí se me descargó en el escritorio. Daremos clic derecho sobre el archivo. Y extraer aquí. Se le van a extraer tres licencias. Por si acaso no les funciona una. Eligen la otra. Pero las tres funcionan. Pero eso es por si acaso. De hecho aquí hay una licencia que dura hasta el 2017. No la vayan a elegir porque dura muy poco. Hay una que dura hasta el 2017. Otra hasta el 2021. Y la más alta que dura hasta el 2023. De hecho acá pueden ver la fecha de cada una. Y obviamente que ustedes van a elegir la del 2023. Porque ustedes quieren algo que les dure ¿no? Ok nos vamos a ir de nuevo al Avas Antivirus. Una vez estando acá en su interfaz. Nos vamos a dirigir hacia esta tuerquita. Que ven acá en la orilla. Del lado superior izquierdo. Una vez pulsamos ahí. Se les van a abrir las opciones en general. Y nos vamos a ir a la parte de suscripción. Cuando ya estemos acá. Acá nos dirá que está en modo de prueba de 30 días restantes. Así que vamos a pulsar acá donde dice introducir archivo de licencia. Nos va a salir esta ventana. Ahora vamos a buscar el destino donde se nos extrajeron las licencias. En mi caso en el escritorio. Y elegimos la del 2023. Acá pueden ver la fecha de cada una. Así que yo les recomiendo que elijan esa. Y listo nos saldrá la ventana de suscripción. Y luego acá ya podremos ver que la licencia que escogí es válida hasta el 20 de noviembre del 2023. Eso es mucho tiempo. Bueno unos cuantos años. Pero es suficiente. Y bueno listo. Entonces le vamos a dar a aceptar. De inmediato se nos va a abrir la ventana de activación del producto. Y le vamos a dar a activar. Listo. Finalizado. La licencia se ha introducido correctamente. Aceptar. Ok. Suscripción activa. Ahora nos quedan 2.704 días restantes. Aceptar. Y bueno listo. Ya tiene su antivirus Avas Premier con su licencia activada. Full. Protegido tu computador. Ya te puedes sentir seguro. Acá podrás encontrar muchas opciones a utilizar. Si queremos checar, revisar, limpiar nuestro computador. Y bueno listo. Se pueden salir. Ok. Les recomiendo que guarden estas licencias. Tal vez puedes utilizarlas más adelante. O no sé si tú las quieres guardar. Si quieres conservar el instalador del antivirus. También lo puedes hacer. Ya te puedes sentir seguro. A tu computadora no le va a entrar virus. Bueno si les va a entrar. Pero este programa lo va a detectar y lo va a eliminar. Así que tú no te preocupes. Y bueno listo. Ya hemos terminado. Les recomiendo que tengan este antivirus en su computadora. En mi opinión y en la de muchos es el mejor. Si el video te gustó, te funcionó. Regálame un me gusta. Y suscríbete a mi canal que me ayudaría mucho. Haz tu opinión en los comentarios. Y gracias por el espacio. Se despide tutorial web. Hasta la próxima. Y bueno chicos. No se vayan sin antes dejarme un like. Y se suscriban a mi canal que me ayudaría mucho. Pulsa acá para que compartas el video donde tú quieras. Y obviamente deja tu comentario. Porque tu opinión y tu agradecimiento vale mucho para este canal. Gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho. Y muchas bendiciones para ustedes youtubers. Do it.